En 1502, Martín Lutero terminó su bachillerato en la Universidad de Erfurt y para enero de 1505 había terminado su maestría en Artes. Su futuro parecía brillante y sus padres eran optimistas acerca de la sacrificada inversión en su educación. Pero Dios tenía otros planes para la vida de Martín y una tormenta eléctrica el 2 de julio de 1505 implicaría un giro de los acontecimientos. Atrapado en una tormenta intensa y temiendo por su vida, Martín se comprometió a convertirse en monje. Su súplica fue dirigida a la patrona de los mineros, Santa Ana. Santa Ana, ayúdame, me haré monje. Fue su clamor. Esto fue más que una simple oración de alguien expuesto a la muerte. Para Martín fue un solemne juramento a Dios. Como muchos otros, Martín ingresaría al monasterio para salvar su alma. Lutero eligió una orden estricta, la de los agustinos. Pero la vida monástica no proveyó al joven Martín lo que fue a buscar. Eso que trataba de encontrar sería hallado varios años más adelante. Lutero eligió una orden estricta, la de los agustinos. Su mente abrigo nada, incluye un cruel castigo. No hay jugo ni contado frente al terror de Dios. Tormenta de su sueño, adentro tempestad. Un rayo que despierta, recóndito mamón. El bruto aún es santa, la trono de mineros. No hay hábito procuro de la insana devoción. Pasada la torrenta, aguarda frente al lucha. La paz se torna a esquiva, el arco a religión. La cruz se va en el rumbo, al bosque atormentado. Que pugna en mil angustias por el dinero. El cielo no se encuentra allí en el monasterio, rigores de los campos y tibia en oración. La terna más preciosa está en el evangelio. La terna más preciosa está en el monasterio, rigores de los campos y tibia en oración. La terna más preciosa está en el monasterio, rigores de los campos y tibia en oración.